Ahora si yo puedo gritar, no voy a ser tía ¿Y ahora qué le voy a ser de latina? Decime, ¿ahora qué? ¡Monda, despedida! ¡No, de soltera! No es por nada, pero... ¡Baby shower! ¡Baby shower! ¡Baby shower! ¡Cama, primer baby shower! ¡Primer baby shower! ¡Revelación! 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 ¡No es verdad, pues no le están regalando la cura! ¿Ah? ¿La ficha quiere ver la panza, va? ¿Ah? ¿La ficha quiere ver la panza, va? ¿Cómo? La panza crece. Sí. ¿Y la revelación? ¿Y el baby shower? ¿Y cuando nace? ¡Pues jueguelo! Así como cuando la pati, que ya tenía la pati, ¿cómo ven? ¡Sí! ¡Hola! ¡Ahí se llama yo ya no es! ¡Hola! ¡Hay que ver a ella! También quiero denunciarles que también estoy esperando para el Column! ¡Yo estoy esperando para el Column! ¡Yo estoy esperando para el Column! La decisión la toma de ella. Si quiere quedarse hasta unos meses más tarde, aquí le buscamos cualquier cosa que hacer. Obviamente ya no podía hacer retos, correr. Comer cosas que no... ¡Por fin voy a estar en cama! ¡Hasta adornar a la huerta! ¡Ajá! ¡Por fin! ¡Por fin puedo regañarle al público! ¡A serio te embarazas! Cabal, nos tocaba nada regañando al público. ¡Qué todo privado! ¡Qué cosas que no tenía que hacer! ¡Sí! ¡Miren! ¡Te agachó a flujo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, exactamente! ¡Ah! Pero yo creo que a todas las primarizas les pasa, obviamente. ¡Sí, se le olvida! ¡Oh, exactamente! No estuve sin el nombre. Oye, o sea, yo sí quisiera. Yo se le indica. ¡Hey! ¡No, dame la pata! ¡Cállense! ¡No, de verdad! ¡Sí! ¡No, de verdad! ¡Cállense! O sea, más tiempo, pero pues, ya pasaron cosas y no... no sé. Tengo que cuidarme un poco más, entonces... sí, depende de lo que le diga también el doctor ginecólogo, ginecóloga si le dice, mira, tienes que cuidarte tienes que cuidarse, salud significa reposo, dieta, etc y si todo va bien, pues ella lo va a decidir porque están llorando las mujeres ¿cómo es que voy a ser tía? ¡muy asistida! ¡y yo lo sabía! ¡ustedes dos! es que yo fui la segunda persona que me enter ¿quién no sabía? a ver, ¿quién no sabía? yo no sabía de verdad, de verdad que no sabía 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 eso quiere decir que ustedes no son metidos, se salvaron es que no sabía que no sabía es que está raro no a mí hasta luego lo que lo que lo que sabía la mayoría es porque lo siento mucho pero me di cuenta el siguiente día yo estoy bien metido pero llevo dos semanas aguantándome la pregunta la mayoría la mayoría que sabía es porque ella y los demás no le contó tal vez porque no tienen así como como una comunicación yo me di cuenta el siguiente día no me di cuenta por metida sino que no lo ha ocultado en realidad la mona no lo ha ocultado sino que lo ha ido diciendo uno por uno ajá y mona en que número estoy yo y llegó hasta ahorita estamos uno por uno dice ahí te va reaccionando en que número no es un orden específico pero yo recuerdo ahora es una palabra es que a él le tocaba decirle sábado y como el sábado no viene la plaga sí vas a ver yo digo que nadie después porque en realidad es algo natural de una mujer y obviamente la reacción de todo es que que bonito se van a adivinar cuando yo creo que nadie de los que estamos aquí le vamos a desear un malo y no tenemos por qué juzgar ni está aquí el baby pero ya tiene ya su bendición igual hay cosas que naturalmente no se pueden ocultar exacto miren lo que me pasó que sea como sea los suscriptores la queremos también estiman mucho hay muchos suscriptores yo sí te amo sé que va a ser niña yo creo que ella ya les dijo varios igual no han dicho nada pero la mayoría de todos los suscriptores que estiman a la mona y que la miran que tranquila y todo que la mona tiene varias cualidades ella es bien tranquila no se han orientado en problemas es bastante madura no se anda complicando la vida pues como como otras mujeres solo se complicó con los regalos un poquito pero pero nada más eso pero de ahí la mona sí es bastante madura mente abierta y ella mira la vida bastante así bien bien tranquila bien pacífica yo creo que los editores han visto todo eso en ella y pues yo puedo decir que el que le desee un mal a ella o que la critique a ella es porque en realidad no sabe o sea van a hablar solo por hablar pero pero los que hablen que se joda pues sí los que solo decir para atrás para ti pero pero en realidad pues que bueno ella fue la primera de la plaza bueno la diana pero la diana se fue en ese momento pero el otro año fue el padre yo también fue diferente no abuela te están zapando uno este pero la mona dentro del canal y que y que y que dice pues sí estoy embarazada pues la primera entonces algún día iba a pasar con alguien de todas maneras y es natural es como como cuando alguien diga me voy a casar yo sé que alguien yo el otro año me voy a acompañar o me voy a acompañar yo me voy a acompañar yo me voy a acompañar ay no jodamos eso Harry Potter eso pero 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 pues ojalá que que el bebé o la bebé reciba muchas 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 y como dicen todas las mamás que sea lo que Dios quiera todas las mamás es consuelo que venga sanito sí exacto pero niña yo le dije desde el primer momento sí niña Eli Eli quien fue la primera que te dijo que iba a ser niña levante la mano quien cree que va a ser niño pasame todos los hombres levantan la mano gran sapo va a ser hombre gran sapo todos los hombres dicen la cara de ella es la pata es niña es niña es niña y es que también pasa con muchos sueños llama es que también pasa con muchos sueños en otras palabras revelación 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 pero ni me den el favor a mí ni a usted ajá solo a don Johnny nada porque solo tiene que ser el primero o mejor yo no primero las tías primero nosotras te dijo de primero que iba a ser yo le dije no no si nosotros hicimos la primera verdad porque yo no había dicho nada solo fui a miar solo dejé la puerta abierta para escuchar todo pero tenemos que saber las que supimos ahorita hagámosla no cualquiera que le quiera dedicar unas palabras aquí te amo voy a ser tía así que alguien que le quiera debe ser buena suerte o algo que le quieran decir que se cuide cuídate no seas burra hace caso lo consejo eso vaya ahí está Harry Potter ahí Harry Potter ni un alma hasta allá todo está hasta el imán y está dormida ya cuando ella me dijo ahora estamos grabando series verdad y yo dije que es esto son unas vitaminas y yo le dije dame una y yo le dije son para mujeres y le dije son para mujeres no importa que traen le dije es cierto ya andaba ahí en mi bolso las he hecho al final y yo me las tomé y ya me la hiciste y ya me dijo ella se ha embarazado ¿qué? dale más tú así reaccione yo también ¿qué? no dale pues que hable no yo también así reaccione ¿qué? sí también en todas las series yo me hice bien apegado a Lisa como que nos empezamos a llevar mejor después de grabar todas esas series ¿será que te sentí embarazada vos también? no la conexión de embarazo después de esa noticia la veíamos a ella parada y nosotros sentados ah vaya intentate acá vamos parados tengo que ser más atento con ella no, no te muevas yo lo voy a hacer entonces como que fuimos más ¿cómo se dice? cuidadosas más cuidadosos con ella más atentos en mi caso ¿y por qué con Chugger no? ay no si está más avanzado Chugger Chugger lleva cuando ah pero palabras de para el futuro ¿qué haces? eh buena suerte espero que tu bebé nascar bien sos una gran mujer buena amiga eh buena madre te admiro mucho si va a ser no lo sabe y menos Dios te aprecio bastante y espero todo te salga bien y y que nos invite a Lady Chagua revelación también a toda la plaga a todo revelación también al nacimiento también la revelación después viene después viene yo estoy metido si clavo mire usted está igual que es el poste en medio yo 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 ajá antes que diga algo yo lo que voy lo que puedo decir es que al fin se va a convertir mamá mona 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 yo lo que le puedo decir es que disfrute el capa de de crecimiento de su hijo y que disfrute también el ser madre primeriza vas a ir aprendiendo poco a poco vos cómo cómo sacar a tu bebé eso vas a aprender bastante y pues si te gusta la ayuda pues que pedís a las personas que vos tengas conciencia de que de verdad te puedan ayudar igual yo aquí estoy vos sabes de que me enteré yo te estaba ayudando en lo que puedo y nada solo ay yo estoy llorando es que por la culpa por la culpa de Roberta yo siento todo lo de embarazo también porque Roberta no es mentira quien es Roberta porque cree que Roberta la niña y así la va a poner Roberta es que así me la puedo a Roberta la he puesto yo desde que me dijo no yo Angie le había puesto no ve no pues no no me está más alegría con la niña porque es niña